La temida pareja de robacazas de las zonas más residenciales de Lima sigue haciendo de las suyas. San Isidro, San Borja y los otros distritos colindantes son los preferidos para estos delincuentes que ya lo tienen todo estudiado. Esta vez, un departamento de la calle 24 en San Borja fue el blanco de estos fascinerosos. Observe bien a esta pareja y a este auto Subaru Negro. Todo indica que son los mismos que vimos ayer en un intento de robo a otro edificio en San Isidro. El reloj marca las 7 y 20 de la noche. La pareja ya sabe que el portero del edificio termina su turno a las 6 y 30 y no habrá relevo. Por allá recogió un Subaru XV, no oscuro, que es el mismo que ocurrió el robo el día que viene en el canal 5, no ustedes, el día de ayer en San Isidro. Los mismos sujetos. Fingen conversar con total tranquilidad, fuerzan la chapa y el hombre, quien sería Carlos Alberto Chiang, ingresa primero, analiza el panorama y le hace una seña a su cómplice. Tardan alrededor de media hora en uno de los departamentos del segundo piso previamente marcado y luego salen con mochilas cargadas de laptops, iPads y demás objetos de valor. Suben a la camioneta a su barro negra en donde los espera un tercer cómplice y parten. Atención, estas son las características de los edificios que los ladrones escogen para llevar a cabo estos robos. Uno, edificios de 6 pisos o menos. Dos, ausencia de portero. Tres, calles poco transitadas. Cuatro, distritos residenciales. Ayer, dimos cuenta de la captura de Carlos Alberto Chiang. Él fue trasladado a la comisaría de Apolo luego de una espectacular persecución por los serenazgos de San Isidro. Sin embargo, ante la ausencia de cargos, tuvo que ser liberado a las pocas horas de su detención.